Escarabajo, Beetle, Bocho, Cochinele... Llámalo como quieras, pero el coche del pueblo es único. Que sí, que coches del pueblo hay muchos, me dirás, tantos como gustos tiene cada conductor. Pero solo uno lleva de manera oficial ese título en sus genes, el escarabajo. Lleva con nosotros desde el año 1938, y eso son ni más ni menos que 80 años. En todo ese tiempo caben muchas historias que contar. Por ejemplo, pocos coches tienen la suerte de haber sobrevivido a los tiempos revueltos de una guerra y salir incluso reforzado de ella. Y es que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la producción de todos los coches civiles se canceló. Pero solo uno, el escarabajo, siguió en las líneas de montaje. Incluso hubo dos versiones, el todoterreno Kugelwagen y el Schwimwagen, un vehículo anfibio que podía conducirse tanto en tierra como en agua. ¿Sorprendido? Pero el mejor valor estaba en su motor, un cuatro cilindros boxer refrigerado por aire y en la suspensión trasera de barra de torsión. Dos características ideales para mantenerse entero en las duras condiciones del desierto africano. Lo primero, porque hoy en día no necesito llevármelo al desierto para comprobar lo divertido que es este coche. ¿Quién ha dicho que necesitas llevar un superdeportivo para conseguir que la gente se gire a mirarte? Es imposible pasar desapercibido con él. Este coche sigue siendo tan encantador. Lo segundo, porque al descapotarlo, su diseño se mantiene tan auténtico que ni el frío te quitará las ganas de conducir con el cielo por montera. Lo tercero, porque a este coche de aspecto dulce y delicado te pide acción. Incluso preparadores de la talla de ABT se han atrevido a ponerlo a punto. A mí, personalmente, no me hace falta ningún extra para disfrutar del motor 1.4 TSI de 150 caballos que lleva esta unidad de pruebas. En la ciudad o en la autovía, devorando kilómetros, también en carreteras de curvas más enrevesadas, el dinamismo de este descapotable es adictivo. Y no te hablo de sus altas prestaciones, pero algo tiene que hace que te sientas especialmente atraído por la forma en la que se conduce. Puede que sea el agradable tacto de la palanca de su cambio manual de 6 velocidades, una delicia para los románticos que todavía disfrutamos engranando marchas. O quizá los tres relojes en el salpicadero, uno de ellos encargado de indicar la presión del turbo. Pequeños detalles que hacen grandes rasgos. También el reflejo de las curvas de su carrocería en los escaparates o en los charcos me hace sentir que Ferdinand Porsche estaría muy orgulloso de que hoy. Millones de personas pueden sonreír como yo lo hago, al volante del escarabajo, bajo una capota de lona que desprende personalidad. Por este mismo motivo, no puedo evitar ponerme triste al pensar que de nuevo llega el momento de decirle adiós. Dicen que algún día podría regresar. Eso sí, como coche eléctrico, así que grabo en mi retina este momento por si acaso. Encontrar un coche para todos no es fácil, pero pocos pueden presumir de haber unido a tantas generaciones como el Volkswagen Beetle. Tampoco de ser uno de los coches más vendidos del mundo, con más de 23 millones de unidades. Y a pesar de tener un aspecto tan particular. Es único e inconfundible. Y por eso mismo tenemos que decirles, gracias Beetle y hasta siempre. O será hasta pronto.